1984 por George Orwell parte 6 Número 8 Lo habían hecho, por fin lo habían hecho. La habitación donde estaban era alargada y de suave iluminación. La pantalla había sido amortiguada hasta producir solo un leve murmullo. La riqueza de la alfombra azul oscuro daba la impresión de andar sobre terciopelo. En un extremo de la habitación estaba sentado Brian ante una mesa, bajo una lámpara de pantalla verde, con un montón de papeles a cada lado. No se molestó en levantar la cabeza cuando el criado hizo pasar a Julia y a Winston. El corazón de Winston latía tan fuerte que dudaba de poder hablar. Lo habían hecho. Por fin lo habían hecho. Esto era lo único que Winston podía pensar. Había sido un acto de inmensa audacia entrar en ese despacho y una locura inconcebible venir juntos. Aunque realmente habían llegado por caminos diferentes y solo se reunieron a la puerta de O'Brien. Pero solo el hecho de traspasar aquel umbral requería un gran esfuerzo nervioso. En muy raras ocasiones se podía penetrar en las residencias del Partido Interior. Ni siquiera en el barrio donde tenían sus domicilios. La atmósfera del inmenso bloque de casas. La riqueza de amplitud de todo lo que había ahí. Los olores, tampoco familiares. A buena comida y a excelente tabaco. Los ascensores silenciosos e increíblemente rápidos. Los criados con chaqueta blanca apresurándose de un lado a otro. Todo era intimidante. Aunque tenía un buen pretexto para ir allí. Temblaba a cada paso por miedo a que surgiera de algún rincón un guardia uniformado de negro. Le pidiera sus documentos y le mandara a salir. Sin embargo, el criado de O'Brien los había hecho entrar a los dos sin demora. Era un hombre sencillo, de pelo negro, chaqueta blanca y un rostro inexpresivo y achinado. El corredor por el que los había conducido estaba muy bien alfombrado. Y las paredes cubiertas con papel crema de absoluta limpieza. Winston no recordaba haber visto ningún pasillo cuyas paredes no estuvieran manchadas por el contacto de cuerpos humanos. O'Brien tenía un pedazo de papel entre los dedos. Y parecía estarlo estudiando atentamente. Su pesado rostro inclinado tenía un aspecto formidable e inteligente a la vez. Se estuvo unos 20 segundos inmóvil. Luego se acercó al hable escribe y dictó un mensaje en la híbrida jerga de los ministerios. Rey 1,5,7. Aprobado, excelente. Sugerencia contenida, Doc G. Doble más ridículo rozando criminal destruir. No conviene construir antes conseguir completa información maquinaria punto final mensaje. Se levantó de la silla y se acercó a ellos cruzando parte de la silenciosa alfombra. Algo del ambiente oficial parecía haberse desprendido de él al terminar con las palabras de neolengua. Pero su expresión era más severa que de costumbre. Como si no le agradara ser interrumpido. El terror que ya sentía Winston se vio aumentado por el azoramiento corriente que se experimenta al serle molesto a alguien. Creía haber cometido una estúpida equivocación. Pues, ¿qué prueba tenía él de que O'Brien fuera un conspirador político? Solo un destello de sus ojos y una observación equívoca. Aparte de eso, todo eran figuraciones suyas, fundadas en un ensueño. Ni siquiera podía fingir que habían venido solamente a recoger el diccionario. Porque en tal caso no podría explicar la presencia de Julia. Al pasar O'Brien frente a la telepantalla. Pareció acordarse de algo. Se detuvo. Se volvió y giró una llave que había en la pared. Se oyó un chasquido. La voz se había callado de golpe. Julia lanzó una pequeña exclamación. Un apagado grito de sorpresa. En medio de su pánico, a Winston le causó aquello una impresión tan fuerte que no pudo evitar estas palabras. ¿Puedes cerrarlo? Sí, dijo O'Brien. Podemos cerrarlos. Tenemos ese privilegio. Estaba sentado frente a ellos. Su maciza figura los dominaba y la expresión de su cara continuaba indescifrable. Esperaba a que Winston hablase, pero ¿sobre qué? Incluso ahora podía conservirse perfectamente que no fuese más que un hombre ocupado, preguntándose con irritación por qué lo habían interrumpido. Nadie hablaba. Después de cerrar la telepantalla, la habitación parecía mortalmente silenciosa. Los segundos transcurrían enormes. Winston dificultosamente conseguía mantener su mirada fija en los ojos de O'Brien. Luego, de pronto, el sombrío rostro se iluminó con el inicio de una sonrisa. Con su gesto característico, O'Brien se aseguró las gafas sobre la nariz. ¿Lo digo yo o lo dices tú? Preguntó O'Brien. Lo diré yo, respondió Winston al instante. ¿Está esto completamente cerrado? Sí. No funciona ningún aparato en esta habitación. Estamos solos. Pues, vinimos aquí porque... Se interrumpió dándose cuenta por primera vez de la vaguedad de sus propósitos. No sabía exactamente qué clase de ayuda esperaba de O'Brien. Prosiguió, consciente de que sus palabras sonaban vacilantes y presuntuosas. Creemos que existe un movimiento clandestino, una especie de organización secreta que actúa contra el partido y que tú estás metido en esto. Queremos formar parte de esta organización y trabajar en lo que podamos. Somos enemigos del partido. No creemos en los principios de INSOC. Somos criminales del pensamiento. Además, somos adúlteros. Te digo todo esto porque deseamos ponernos a tu merced. Si quieres que nos acusemos de cualquier cosa, estamos dispuestos a hacerlo. Winston dejó de hablar al darse cuenta de que la puerta se había abierto. Miró por encima de su hombro. Era el criado de cara amarillenta, que había entrado sin llamar. Traía una bandeja con una botella y vasos. Martin es uno de los nuestros. Dijo Brian impasible. Pon aquí las bebidas, Martin. Sí, en la mesa redonda. ¿Tenemos bastantes sillas? Sentémonos para hablar cómodamente. Siéntate tú también. Martin, ahora puedes dejar de ser criado durante diez minutos. El hombrecillo se sentó a sus anchas, pero sin abandonar el aire servil. Parecía un lacayo al que le han concedido el privilegio de sentarse con sus amos. Winston lo miraba con el rabillo del ojo. Le admiraba que aquel hombre se pasara la vida representando un papel y que le pareciera peligroso prescindir de su fingida personalidad aunque fuera por unos momentos. O'Brien tomó la botella por el cuello y llenó los vasos de un líquido rojo oscuro. A Winston le recordó algo que desde hacía muchos años no bebía. Un anuncio luminoso que representaba una botella que se movía sola y llenaba un vaso incontables veces. Visto desde arriba, el líquido parecía casi negro. Pero la botella, de buen cristal, tenía un color rubí. Su sabor era agridulce. Vio que Julia cogía su vaso y lo olía con gran curiosidad. —Se llama Vino —dijo O'Brien con una débil sonrisa. —Seguramente ustedes lo habrán oído citar en los libros. Creo que a los miembros del partido exterior no les llega. Su cara volvió a ensombrecerse y levantó el vaso. —Creo que debemos empezar brindando por nuestro jefe, por Emanuel Goldstein. Winston cogió su vaso titubeando. Había leído referencias del vino y había soñado con él. Como el pisapapeles de cristal o las canciones del señor Charrington, pertenecía al romántico y desaparecido pasado. La época en que él se recreaba en sus secretas meditaciones. No sabía por qué. Siempre habría creído que el vino tenía un sabor intensamente dulce, como de mermelada y un efecto intoxicante inmediato. Pero al beberlo ahora por primera vez le decepcionó. La verdad era que después de tantos años de beber ginebra, aquello le parecía insípido. Volvió a dejar el vaso vacío sobre la mesa. —¿Entonces existe de verdad ese Goldstein? —preguntó. —Sí, esa persona no es ninguna fantasía y vive. ¿Dónde? —No lo sé. —¿Y la conspiración, la organización, es auténtica? ¿No es solo un invento de la policía del pensamiento? —No, es una realidad. La llamamos la hermandad. Nunca se sabe de la hermandad, sino que existe y que uno pertenece a ella. Enseguida volveré a hablarte de eso. Miró el reloj de pulsera. —Ni siquiera los miembros del partido interior deben mantener cerrada la telepantalla más de media hora. —No debieron haber venido aquí juntos. Se tendrán que marchar por separado. —Tú, camarada —le dijo a Julia—, te marcharás primero. —Disponemos de unos veinte minutos. Comprenderán que debo empezar por hacerles algunas preguntas en términos generales. ¿Qué están dispuestos a hacer? —Todo aquello de que seamos capaces —dijo Winston. O Brian había ladeado un poco su silla hacia Winston, de manera que casi le volvía a la espalda a Julia. Dando por cierto que Winston podía hablar a la vez por sí y por ella. Empezó pestañeando un momento. Y luego inició sus preguntas con voz baja e inexpresiva. Como si se tratara de una rutina. Una especie de catecismo. La mayoría de cuyas respuestas le fueran ya conocidas. —¿Están dispuestos a dar sus vidas? —Sí. —¿Están dispuestos a cometer asesinatos? —Sí. —¿A cometer actos de sabotaje que pueden causar la muerte de centenares de personas inocentes? —Sí. —¿A vender su país a las potencias extranjeras? —Sí. —¿Están dispuestos a hacer trampas, a falsificar, a hacer chantaje, a corromper a los niños, a distribuir drogas, a fomentar la prostitución, a extender enfermedades venéreas, a hacer todo lo que pueda causar desmoralización y debilitar el poder del partido? —Sí. —¿Si, por ejemplo, sirviera de algún modo a nuestros intereses arrojar ácido sulfúrico a la cara de un niño, estarían dispuestos a hacerlo? —Sí. —¿Están dispuestos a perder su identidad y a vivir el resto de sus vidas como camareros, cargadores de puerto, etcétera? —Sí. —¿Están dispuestos a suicidarse si se los ordenamos y en el momento en que lo ordenemos? —Sí. —¿Están dispuestos los dos a separarse y no volver a verse nunca? —No, interrumpió Julia. A Winston le pareció que había pasado muchísimo tiempo antes de contestar. Durante algunos momentos creyó haber perdido el habla. Se le movía la lengua sin emitir sonidos, formando las primeras sílabas de una palabra y luego otra, hasta que lo dijo. No sabía qué palabra iba a decir. —No. —Dijo por fin. —Hacen bien en decírmelo. —repuso Brian. —Es necesario que lo conozcamos todo. Se volvió hacia Julia y añadió con una voz algo más animada. —¿Te das cuenta de que, aunque él sobreviviera, sería una persona diferente? —Podríamos vernos obligados a darle una nueva identidad. —Le cambiaríamos la cara, los movimientos, la forma de sus manos, el color del pelo, hasta la voz. —Y tú también podrías convertirte en una persona distinta. —Nuestros cirujanos transforman a las personas de manera que es imposible reconocerlas. —A veces es necesario. —En ciertos casos, amputamos algún miembro. Winston no pudo evitar otra mirada de soslayo a la cara mongólica de Martin. No se le notaban cicatrices. Julia estaba algo más pálida y le resaltaban las pecas. Pero miró a Brian con valentía. Murmuró algo que parecía conformidad. —Bueno, entonces ya está todo arreglado. Dijo Brian. Sobre la mesa había una caja de plata con cigarrillos. Con aire distraído, Brian la fue acercando a los otros. Tomó él un cigarrillo. Se levantó y empezó a pasear por la habitación como si de ese modo pudiera pensar mejor. Eran cigarrillos muy buenos. No se les caía el tabaco y el papel era sedoso. O Brian volvió a mirar su reloj de pulsera. —Vuelve a tu servicio, Martin. Dijo. Volveré a poner en marcha la telepantalla dentro de un cuarto de hora. Fíjate bien en las caras de estos camaradas antes de salir. Es posible que los vuelvas a ver. Yo, quizá no. Exactamente como habían hecho al entrar. Los ojos oscuros del hombrecillo recorrieron rápidos los rostros de Julia y Winston. No había en su actitud la menor afabilidad. Estaba registrando unas facciones, grabándoselas. Pero no sentía el menor interés por ellos o parecía no sentirlo. Se le ocurrió a Winston que quizás un rostro transformado no fuera capaz de variar de expresión. Sin hablar ni una palabra, ni hacer el menor gesto de despedida, salió Martin, cerrando silenciosamente la puerta tras él. O Brian seguía paseando por la estancia con una mano en el bolsillo de su mono negro y en la otra el cigarrillo. Ya comprenderán, dijo, que tendrán que luchar a oscuras, siempre a oscuras. Recibirán órdenes y las obedecerán sin saber por qué. Más adelante les mandaré un libro que les aclarará la verdadera naturaleza de la sociedad en que vivimos y la estrategia que hemos de emplear para destruirla. Cuando hayan leído el libro, serán plenamente miembros de la hermandad. Pero entre los fines generales por los que luchamos y las tareas inmediatas de cada momento, habrá un vacío para ustedes sobre el que nada sabrán. Les digo que la hermandad existe, pero no puedo decirles si la constituyen un centenar de miembros o diez millones. Por ustedes mismos no llegarán a saber nunca si hay una docena de afiliados. Tendrán solo tres o cuatro personas en contacto con ustedes, que se renovarán de vez en cuando a medida que vayan desapareciendo. Como yo he sido el primero en entrar en contacto con ustedes, seguiremos manteniendo la comunicación. Cuando reciban órdenes, procederán de mí. Si creemos necesario comunicarles algo, lo haremos por medio de Martin. Cuando finalmente los atrapen, confesarán. Esto es inevitable. Pero tendrán muy poco que confesar aparte de su propia actuación. No podrán traicionar más que a unas cuantas personas sin importancia. Quizá ni siquiera les sea posible delatarme. Por entonces, quizá yo haya muerto o seré ya una persona diferente con una cara distinta. Siguió paseando sobre la suave alfombra. A pesar de su corpulencia, tenía una notable gracia de movimientos. Gracia que aparecía incluso en el gesto de meterse la mano en el bolsillo o de manejar el cigarrillo. Más que de fuerza, daba la impresión de confianza y de comprensión irónica. Aunque hablara en serio, nada tenía de la rigidez del fanático. Cuando hablaba de asesinatos, suicidio, enfermedades venéreas, miembros amputados o caras cambiadas, lo hacía en tono de broma. Esto es inevitable, parecía decir su voz. Esto es lo que hemos de hacer, queramos o no, pero ya no tendremos que hacerlo cuando la vida vuelva a ser digna de ser vivida. Una oleada de admiración, casi de adoración, iba de Winston a O'Brien. Casi había olvidado la sombría figura de Goldstein, contemplando las vigorosas espaldas de O'Brien y su rostro enérgicamente tallado. Tan feo y a la vez tan civilizado, era imposible creer en la derrota, en que él fuera vencido. No se concebía un estratagema, un peligro a que él no pudiera hacer frente. Hasta Julia parecía impresionada. Había dejado quemarse solo su cigarrillo y escuchaba con intensa atención. O'Brien prosiguió. Habrán oído rumores sobre la existencia de la hermandad. Supongo que las habrán imaginado a su manera. Seguramente creerán que se trata de un mundo subterráneo de conspiradores que se reúnen en sótanos, que escriben mensajes sobre los muros, y se reconocen unos a otros por señales secretas, palabras misteriosas o movimientos especiales de las manos. Nada de eso. Los miembros de la hermandad no tienen modo alguno de reconocerse entre ellos, y es imposible que ninguno de los miembros llegue a individualizar, sino a muy contados de sus afiliados. El propio Goldstein, si cayera en manos de la policía del pensamiento, no podría dar una lista completa de los afiliados, ni información alguna que le sirviera para hacer el servicio. En realidad, no hay tal lista. La hermandad no puede ser barrida, porque no es una organización en el sentido corriente de la palabra. Nada mantiene su cohesión, a no ser la idea de que es indestructible. No tendrán nada en que apoyarse aparte de esa idea. No encontrarán camaradería ni estímulo. Cuando finalmente sean detenidos por la policía, nadie los ayudará. Nunca ayudamos a nuestros afiliados. Todo lo más, cuando es absolutamente necesario que alguien calle, introducimos clandestinamente una hoja de afeitar en la celda del compañero detenido. Es la única ayuda que a veces prestamos. Deben acostumbrarse a la idea de vivir sin esperanza. Trabajarán algún tiempo, los detendrán, confesarán y luego los matarán. Esos serán los únicos resultados que podrán ver. No hay posibilidad de que se produzca ningún cambio perceptible durante sus vidas. Nosotros somos los muertos. Nuestra única vida verdadera está en el futuro. Tomaremos parte en él como puñados de polvo y astillas de hueso. Pero no se sabe si este futuro está más o menos lejos. Quizá tarde mil años. Por ahora lo único posible es ir extendiendo el área de la cordura poco a poco. No podemos actuar colectivamente. Solo podemos difundir nuestro conocimiento de individuo en individuo. De generación en generación. Ante la policía del pensamiento no hay otro medio. Se detuvo y miró por tercera vez su reloj. Ya casi es la hora de que te vayas, camarada. Le dijo a Julia. Espera. La botella está todavía por la mitad. Llenó los vasos y levantó el suyo. ¿Por qué brindaremos esta vez? Dijo sin perder su tono irónico. ¿Por el despiste de la policía del pensamiento? ¿Por la muerte del gran hermano? ¿Por la humanidad? ¿Por el futuro? Por el pasado. Dijo Winston. Sí, el pasado es más importante. Concedió Brian seriamente. Vaciaron los vasos. Y un momento después se levantó Julia para marcharse. O'Brien cogió una cajita que estaba sobre un pequeño armario. Y le dio a la joven una tableta delgada y blanca para que se la colocara en la lengua. Era muy importante no salir oliendo a vino. Los encargados del ascensor eran muy observadores. En cuanto Julia cerró la puerta, O'Brien pareció olvidarse de su existencia. Dio unos cuantos pasos más y se paró. Hay que arreglar todavía unos cuantos detalles. Dijo. Supongo que tendrás algún escondite. Winston le explicó lo de la habitación sobre la tienda del señor Charrington. Por ahora basta con eso. Más tarde te buscaremos otra cosa. Hay que cambiar de escondite con frecuencia. Mientras tanto, te enviaré una copia del libro. Winston observó que hasta O'Brien parecía pronunciar esa palabra en cursiva. Ya supondrás que me refiero al libro de Goldstein. Te lo mandaré lo más pronto posible. Quizá tarde algunos días en lograr el ejemplar. Comprenderás que circulan muy pocos. La policía del pensamiento los descubre y destruye casi con la misma rapidez que los imprimimos nosotros. Pero da lo mismo. Ese libro es indestructible. Si el último ejemplar desapareciera, podríamos reproducirlo de memoria. ¿Suele llevar una cartera a la oficina? Añadió. Sí, casi siempre. ¿Y cómo es? Negra, muy usada, con dos correas. Negra, dos correas. Muy usada. Bien. Algún día de estos, no puedo darte una fecha exacta. Uno de los mensajes que te lleguen en tu trabajo de la mañana. Contendrá una errata. Y tendrás que pedir que te lo repitan. Al día siguiente irás al trabajo sin la cartera. A cierta hora del día, en la calle. Se te acercará un hombre y te tocará el brazo diciéndote, Creo que se te ha caído esta cartera. La que te dé contendrá un ejemplar del libro de Goldstein. Tienes que devolverlo a los catorce días, o antes por el mismo procedimiento. Estuvieron callados por un momento. Falta un par de minutos para que tengas que irte. Dijo Brian. Quizá volvamos a encontrarnos, aunque es muy poco probable. Y entonces nos veremos en... Winston lo miró fijamente. ¿En el sitio donde no hay oscuridad? Dijo vacilando. O'Brien asintió con la cabeza, sin dar señales de extrañeza. En el sitio donde no hay oscuridad. Repitió como si hubiera recogido la alusión. Y mientras tanto, ¿hay algo que quieras decirme antes de salir de aquí? ¿Alguna pregunta? Winston pensó unos instantes. No creía tener nada más que preguntar. En vez de cosas relacionadas con O'Brien o la hermandad, le acudía a la mente una imagen superpuesta de la oscura habitación donde su madre había pasado los últimos días. Y el dormitorio en casa del señor Charrington. Él pisaba peles de cristal y el grabado con su marco de palo de rosa. Entonces dijo... ¿Oíste alguna vez una vieja canción que empieza... Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente? O'Brien, muy serio, continuó la canción. Me debes tres peniques, dicen las campanas de San Martín. ¿Cuándo me pagarás? Dicen las campanas de Old Bailey. ¿Cuándo me hagas rico? Dicen las campanas de Shoreditch. ¿Sabías el último verso? Dijo Winston. Sí, lo sé. Y ahora creo que es hora de que te vayas. Pero espera, toma antes una de estas tabletas. O'Brien, después de darle la tableta, le estrechó la mano con tanta fuerza que los huesos de Winston casi crujieron. Winston se volvió al llegar a la puerta. Pero ya O'Brien empezaba a eliminarlo de sus pensamientos. Esperaba con la mano puesta en la llave que controlaba la telepantalla. Más allá, veía a Winston la mesa de despacho con su lámpara de pantalla verde. El hable escribe y las bandejas de alambre cargadas de papeles. El incidente había terminado. Dentro de 30 segundos, pensó Winston, reanudaría O'Brien su interrumpido e importante trabajo al servicio del partido. Número 9 Winston se encontraba cansadísimo. Tan cansado que le parecía estarse convirtiendo en gelatina. Pensó que su cuerpo no solo tenía la flojedad de la gelatina, sino su transparencia. Era como si al levantar la mano fuera a ver la luz a través de ella. Trabajaba tanto que solo le quedaba una frágil estructura de nervios, huesos y piel. Todas las sensaciones le parecían ampliadas. Su mono le estaba ancho. El suelo le hacía cosquillas en los pies y hasta el simple movimiento de abrir y cerrar la mano constituía para él un esfuerzo que le hacía sonar los huesos. Había trabajado más de 90 horas en 5 días. Lo mismo que todos los funcionarios del ministerio. Ahora había terminado todo y nada tenía que hacer hasta el día siguiente por la mañana. Podía pasar 6 horas en su refugio y otras 9 en su cama. Bajo el tibio sol de la tarde, se dirigió despacio en dirección a la tienda del señor Charrington. Sin perder de vista las patrullas, pero convencido, irracionalmente, de que aquella tarde no se cernía sobre él ningún peligro. La pesada cartera que llevaba le golpeaba la rodilla a cada paso. Dentro llevaba el libro, que tenía ya desde 6 días antes, pero que aún no había abierto. Ni siquiera lo había mirado. En el sexto día de la semana del odio, después de los desfiles, discursos, gritos, cánticos, banderas, películas, figuras de cera, estruendo de trompetas y tambores, arrastrar de pies cansados, rechinar de tanques, zumbido de las escuadrillas aéreas, salvas de cañonazos. Después de 6 días de todo esto, cuando el gran orgasmo político llegaba a su punto culminante, y el odio general contra Eurasia ya era un delirio tan exacerbado, que si la multitud hubiera podido apoderarse de los 2.000 prisioneros de guerra eurasiáticos, que habían sido ahorcados públicamente el último día de los festejos, los habría despedazado. En ese momento, precisamente, se había anunciado que Oceanía no estaba en guerra con Eurasia. Oceanía luchaba ahora contra Asia Oriental. Eurasia era aliada. Desde luego, no se reconoció que se hubiera producido ningún engaño. Sencillamente, se hizo saber del modo más repentino, y en todas partes al mismo tiempo que el enemigo no era Eurasia, sino Asia Oriental. Winston tomaba parte en una manifestación que se celebraba en una de las plazas centrales de Londres, en el momento del cambiazo. Era de noche, y todo estaba cegadoramente iluminado con focos. En la plaza había varios millares de personas, incluyendo mil niños de las escuelas con el uniforme de los espías. En una plataforma forrada de trapos rojos, un orador del partido interior, un hombre delgaducho y bajito con unos brazos desproporcionadamente largos, y un cráneo grande y calvo con unos cuantos mechones sueltos atravesados sobre él, arengaba a la multitud. La pequeña figura, retorcida de odio, se agarraba al micrófono con una mano, mientras que con la otra, enorme, al final de un brazo huesudo, daba zarpazos amenazadores por encima de su cabeza. Su voz, que los altavoces hacían metálica, soltaba a una interminable sarta de atrocidades, matanzas en masa, deportaciones, saqueos, violaciones, torturas de prisioneros, bombardeos de poblaciones civiles, agresiones injustas, propaganda mentirosa y tratados incumplidos. Era casi imposible escucharle sin convencerse primero y luego volverse loco. A cada momento, la furia de la multitud hervía inconteniblemente, y la voz del orador era ahogada por una salvaje y bestial gritería, que brotaba incontrolablemente de millares de gargantas. Los chillidos más salvajes eran de los niños de las escuelas. El discurso duraba ya unos veinte minutos, cuando un mensajero subió apresuradamente a la plataforma y le entregó a aquel hombre un papelito. Él lo desenrolló y lo leyó sin dejar de hablar. Nada se alteró en su voz ni en su gesto, ni siquiera en el contenido de lo que decía. Pero, de pronto, los nombres eran diferentes. Sin necesidad de comunicárselo por palabras, una oleada de comprensión agitó a la multitud. Oceanía estaba en guerra con Asia Oriental. Pero inmediatamente se produjo una tremenda conmoción. Las banderas, los carteles que decoraban la plaza estaban todos equivocados. Aquellos no eran los rostros del enemigo. ¡Sabotaje! ¡Los agentes de Goldstein eran los culpables! Hubo una fenomenal algarabía, mientras todos se dedicaban a arrancar carteles y a romper banderas. Pisoteando luego los trozos de papel y cartón roto. Los espías realizaron prodigios de actividad, subiéndose a los tejados para cortar las bandas de tela pintada que cruzaban la calle. Pero a los dos o tres minutos se había terminado todo. El orador, que no había soltado el micrófono, seguía vociferando y dando zarpazos al aire. Al minuto siguiente, la masa volvía a gritar su odio exactamente como antes, solo que el objetivo había cambiado. Lo que más le impresionó a Winston fue que el orador dio el cambiazo exactamente a la mitad de una frase, no solo sin detenerse, sino sin cambiar siquiera la construcción de la frase. Pero en aquellos momentos tenía Winston otras cosas de qué preocuparse. Fue entonces en medio de la gran algarabía cuando se le acercó un desconocido y dándole un golpecito en el hombro le dijo «Perdone, creo que se le ha caído a usted esta cartera». Winston tomó la cartera sin hablar, como abstraído. Sabía que iban a pasar varios días sin que pudiera abrirla. En cuanto terminó la manifestación, se fue directamente al Ministerio de la Verdad, aunque eran ya las 23. Lo mismo hizo todo el personal del Ministerio. En verdad, las órdenes que repetían continuamente las telepantallas ordenándoles reintegrarse a sus puestos apenas eran necesarias. Todos sabían lo que les tocaba hacer en tales casos. Oceanía estaba en guerra con Asia Oriental. Oceanía había estado siempre en guerra con Asia Oriental. Una gran parte de la literatura política de aquellos cinco años quedaba anticuada, absolutamente inservible. Documentos e informes de todas clases, periódicos, libros, folletos de propaganda, películas, bandas sonoras, fotografías. Todo ello tenía que ser rectificado a la velocidad del rayo, aunque nunca se daban órdenes en estos casos. Se sabía que los jefes de departamento deseaban que dentro de una semana no quedara en toda Oceanía ni una sola referencia a la guerra, ni con Eurasia, ni la alianza con Asia Oriental. El trabajo que esto suponía era aplastante, sobre todo porque las operaciones necesarias para realizarlo no se llamaban por sus nombres verdaderos. En el departamento de registro, todos trabajaban 18 horas de las 24, con dos turnos de tres horas cada uno para dormir. Bajaron colchones y los pusieron por los pasillos. Las comidas se componían de sándwiches y café de la victoria traído en carritos por los camareros de la cantina. Cada vez que Winston interrumpía el trabajo para uno de sus dos descansos diarios, procuraba dejarlo todo terminado y que en su mesa no quedaran papeles. Pero cuando volvía al cabo de tres horas, con el cuerpo dolorido y los ojos hinchados, se encontraba con que otra lluvia de cilindros de papel le había cubierto la mesa como una nevada, casi enterrando el hable escribe y esparciéndose por el suelo, de modo que su primer trabajo consistía en ordenar todo aquello para tener sitio donde moverse. Lo peor de todo era que no se trataba de un trabajo mecánico. A veces bastaba con sustituir un hombre por otro, pero los informes detallados de acontecimientos exigían mucho cuidado e imaginación. Incluso los conocimientos geográficos necesarios para trasladar la guerra de una parte del mundo a otra eran considerables. Al tercer día le dolían los ojos insoportablemente y tenía que limpiarse las gafas cada cinco minutos. Era como luchar contra alguna tarea física aplastante, algo que uno tenía derecho a negarse a realizar y que sin embargo se hacía por una impaciencia neurótica de verlo terminado. Es curioso que no le preocupara el hecho de que todas las palabras que iba murmurando en el hable escribe, así como cada línea escrita con su lápiz pluma, era una mentira deliberada. Lo único que le angustiaba era el temor de que la falsificación no fuera perfecta. Y esto mismo les ocurría a todos sus compañeros. En la mañana del sexto día, el aluvión de cilindros de papel fue disminuyendo. Pasó media hora sin que saliera ninguno por el tubo. Luego salió otro rollo y después nada absolutamente. Por todas partes ocurría igual. Un hondo y secreto suspiro recorrió el ministerio. Se acababa de realizar una hazaña que nadie podría mencionar nunca. Era imposible, ya que ningún ser humano pudiera probar documentalmente que la guerra con Eurasia había sucedido. Inesperadamente, se anunció que todos los trabajadores del ministerio estaban libres hasta el día siguiente por la mañana. Era mediodía. Winston, que llevaba todavía la cartera con el libro, la cual había permanecido entre sus pies mientras trabajaba y debajo de su cuerpo mientras dormía, se fue a casa, se afeitó y casi se quedó dormido en el baño, aunque el agua estaba casi fría. Luego, con una sensación voluptuosa, subió las escaleras de la tienda del señor Charrington. Por supuesto, estaba cansadísimo, pero se la había pasado el sueño. Abrió la ventana, encendió la pequeña y sucia estufa y puso a calentar un cazo con agua. Julia llegaría enseguida. Mientras la esperaba, tenía el libro. Sentose en la desvencijada butaca y desprendió las correas de la cartera. Era un pesado volumen negro, encuadernado por algún aficionado y en cuya cubierta no había nombre ni título alguno. La impresión también era algo irregular. Las páginas estaban muy gastadas por los bordes y el libro se abría con mucha facilidad, como si hubiera pasado por muchas manos. La inscripción de la portada decía Teoría y práctica del colectivismo oligárquico por Emanuel Goldstein Winston empezó a leer Capítulo primero La ignorancia es la fuerza Durante todo el tiempo de que se tiene noticia, probablemente desde fines del periodo neolítico, ha habido en el mundo tres clases de personas. Los altos, los medianos y los bajos. Se han subdividido de muchos modos. Han llevado muy diversos nombres y su número relativo, así como la actitud que han guardado unos hacia otros. Ha variado de época en época, pero la estructura esencial de la sociedad nunca ha cambiado. Incluso después de enormes conmociones y de cambios que parecían irrevocables, la misma estructura ha vuelto a imponerse. Igual que un giroscopio vuelve a imponerse a la posición de equilibrio, por mucho que lo empujemos en un sentido o en otro. Los objetivos de estos tres grupos son por completo inconciliables. Winston interrumpió la lectura, sobre todo para poder disfrutar bien del hecho asombroso de hallarse leyendo tranquilo y seguro. Estaba solo, sin telepantalla, sin nadie que escuchara por la cerradura, sin sentir el impulso nervioso de mirar por encima del hombro o de cubrir la página con la mano. Un airecillo suave le acariciaba la mejilla. De lejos venían los gritos de los niños que jugaban. En la habitación misma no había más sonido que el débil tic-tac del reloj. Un ruido como de insecto. Se arrellanó más cómodamente en la butaca. Y puso los pies en los hierros de la chimenea. Aquello era una bendición. Era la eternidad. De pronto, como suele hacerse cuando sabemos que un libro será leído y releído por nosotros, sintió el deseo de calarlo primero. Así lo abrió por un sitio distinto y se encontró en el capítulo 3. Siguió leyendo. Capítulo 3 La guerra es la paz La desintegración del mundo en tres grandes superestados fue un acontecimiento que pudo haber sido previsto y que en realidad lo fue antes de mediar el siglo XX. Al ser absorbida Europa por Rusia y el Imperio Británico por los Estados Unidos, habían nacido ya en esencia dos de los tres poderes ahora existentes, Eurasia y Oceanía. El tercero, Asia Oriental, solo surgió como unidad aparte después de otra década de confusa lucha. Las fronteras entre los tres superestados son arbitrarias en algunas zonas y en otras fluctúan según los altibajos de la guerra, pero en general se atienen a líneas geográficas. Eurasia comprende toda la parte norte de la masa terrestre europea y asiática, desde Portugal hasta el Estrecho de Bering. Oceanía comprende las Américas y las islas del Atlántico, incluyendo a las islas británicas, Australasia y África Meridional. Asia Oriental, potencia más pequeña que las otras y con una frontera occidental menos definida, abarca China y los países que se hallan al sur de ella. Asia, las islas del Japón y una amplia y fluctuante porción de Manchuria, Mongolia y el Tíbet. Estos tres superestados, en una combinación o en otra, están en guerra permanente y llevan así 25 años. Sin embargo ya no es la guerra aquella lucha desesperada y aniquiladora que era en las primeras décadas del siglo XX. Es una lucha por objetivos limitados, entre combatientes incapaces de destruirse unos a otros. sino una causa material para luchar y que no se hayan divididos por diferencias ideológicas claras. Esto no quiere decir que la conducta en la guerra ni la actitud hacia ella sean menos sangrientas ni más caballerosas. Por el contrario, el histerismo bélico es continuo y universal. y las violaciones, los saqueos, la matanza de niños, la esclavización en poblaciones enteras y represalias contra los prisioneros hasta el punto de quemarlos y enterrarlos vivos, se consideran normales. Y cuando esto no lo comete el enemigo sino el bando propio, se estima meritorio. Pero en un sentido físico, la guerra afecta a muy pocas personas, la mayoría especialistas muy bien preparados y causa pocas bajas relativamente. Cuando hay lucha, tiene lugar en confusas fronteras que el hombre medio apenas puede situar en un mapa o en torno a las fortalezas flotantes que guardan los lugares estratégicos en el mar. En los centros de civilización, la guerra no significa más que una continua escasez de víveres y alguna que otra bomba cohete que puede causar unas veintenas de víctimas. En realidad, la guerra ha cambiado de carácter. Con más exactitud, puede decirse que ha variado el orden de importancia de las razones que determinaban una guerra. Se ha convertido en dominantes y son reconocidos conscientemente motivos que ya estaban latentes en las grandes guerras de la primera mitad del siglo XX. Para comprender la naturaleza de la guerra actual, pues a pesar del reagrupamiento que ocurre cada pocos años, siempre es la misma guerra. Hay que darse cuenta en primer lugar de que esa guerra no puede ser decisiva. Ninguno de los tres superestados podría ser conquistado definitivamente, ni siquiera por los otros dos en combinación. Sus fuerzas están demasiado bien equilibradas. Y sus defensas son demasiado poderosas. Eurasia está protegida por sus grandes espacios terrestres. Oceanía por la anchura del Atlántico y del Pacífico. Asia Oriental por la fecundidad y laboriosidad de sus habitantes. Además, ya no hay nada por qué luchar. Con las economías autárquicas, la lucha por los mercados, que era una de las causas principales de las guerras anteriores, ha dejado de tener sentido. Y la competencia por las materias primas ya no es una cuestión de vida o muerte. Cada uno de los tres superestados es tan inmenso que puede obtener casi todas las materias que necesita dentro de sus propias fronteras. Si acaso se propone la guerra del dominio del trabajo, entre las fronteras de los superestados y sin pertenecer de un modo permanente a ninguno de ellos, se extiende a un cuadrilátero con sus ángulos en Tanger, Brazzaville, Darwin y Hong Kong, que contiene casi una quinta parte de la población de la Tierra. Las tres potencias luchan constantemente por la posesión de estas regiones densamente pobladas, así como por las zonas polares. En la práctica, ningún poder controla totalmente esa área disputada. Porciones de ella están cambiando a cada momento de manos. Y lo que en realidad determina los súbitos y múltiples cambios de alianzas, es la posibilidad de apoderarse de uno u otro pedazo de tierra mediante una inesperada traición. Todos esos territorios disputados contienen valiosos minerales y algunos de ellos producen ciertas cosas, como la goma, que en los climas fríos es preciso sintetizar por métodos relativamente caros, pero sobre todo, proporcionan una inagotable reserva de mano de obra muy barata. La potencia que controle el África ecuatorial, los países del Oriente Medio, la India Meridional o el archipiélago intonesio, dispone también de centenares de millones de trabajadores mal pagados y muy resistentes. Los habitantes de esas regiones, reducidos más o menos abiertamente a la condición de esclavos, pasan continuamente de un conquistador a otro y son empleados como carbón o aceite en la carrera de armamento, armas que sirven para capturar más territorios y ganar así más mano de obra, con lo cual se pueden tener más armas que servirán para la conquista de más territorios y así indefinidamente. Es interesante observar que la lucha nunca sobrepasa los límites de las zonas disputadas. Las fronteras de Eurasia avanzan y retroceden entre la cuenca del Congo y la orilla septentrional del Mediterráneo. Las islas del Océano Índico y del Pacífico son conquistadas y reconquistadas constantemente por Oceanía y por Asia Oriental. En Mongolia, la línea divisoria entre Eurasia y Asia Oriental nunca es estable. En torno al polo norte, las tres potencias reclaman inmensos territorios en su mayor parte inhabitados e inexplorados. Pero el equilibrio de poder no se altera apenas con todo ello y el territorio que constituye el suelo patrio de cada uno de los tres superestados nunca pierde su independencia. Además, la mano de obra de los pueblos explotados alrededor del Ecuador no es verdaderamente necesaria por la economía mundial. Nada ataña a la riqueza del mundo, ya que todo lo que produce se dedica a fines de guerra. El objetivo de prepararse para una guerra no es más que ponerse en situación de emprender otra guerra. Las poblaciones esclavizadas permiten con su trabajo que se acelere el ritmo de la guerra. Pero si no existiera ese esfuerzo de trabajo, la estructura de la sociedad y el proceso por el cual ésta se mantiene no variarían en lo esencial. La finalidad principal de la guerra moderna, de acuerdo con los principios del doble pensar, la reconocen y a la vez no la reconocen. Los cerebros dirigentes del partido interior consiste en usar los productos de las máquinas sin elevar por ello el nivel general de la vida. Hasta fines del siglo XIX había sido un problema latente de la sociedad industrial que había de hacerse con el sobrante de los artículos de consumo. Ahora, aunque son pocos los seres humanos que pueden comer lo suficiente, este problema no es urgente y nunca podría tener caracteres graves aunque no se emplearan procedimientos artificiales para destruir esos productos. El mundo de hoy, si lo comparamos con el anterior a 1914 está desnudo, hambriento y lleno de desolación. Y aún más si lo comparamos con el futuro de las gentes de aquella época que esperaba. A principios del siglo XX, la visión de una sociedad futura increíblemente rica, ordenada, eficaz y con tiempo para todo, un reluciente mundo antiséptico de cristal, acero y cemento, un mundo de Nivea Blancura. Era el ideal de casi todas las personas cultas. La ciencia y la tecnología se desarrollaban a una velocidad prodigiosa y parecía natural que este desarrollo no se interrumpiera jamás. Sin embargo, no continuó el perfeccionamiento, en parte por el empobrecimiento causado por una larga serie de guerras y revoluciones y en parte porque el progreso científico y técnico se basaba en un hábito empírico de pensamiento que no podía resistir en una sociedad estrictamente reglamentada. En conjunto, el mundo es hoy más primitivo que hace 50 años. Algunas zonas secundarias han progresado y se han realizado algunos perfeccionamientos ligados siempre a la guerra y al espionaje policíaco, pero los experimentos científicos y los inventos no han seguido su curso y los destrozos causados por la guerra atómica de los años 50 nunca llegaron a ser reparados. No obstante, perduran los peligros del maquinismo. Cuando aparecieron las grandes máquinas, se pensó, lógicamente, que cada vez haría menos falta la servidumbre del trabajo y que esto contribuiría en gran medida a suprimir las desigualdades en la condición humana. Si las máquinas eran empleadas deliberadamente con esa finalidad, entonces el hambre, la suciedad y el analfabetismo, las enfermedades y el cansancio serían necesariamente eliminados al cabo de unas cuantas generaciones. Y en realidad, sin ser empleada con esa finalidad, sino sólo por un proceso automático, produciendo riqueza que no había más remedio que distribuir, elevó efectivamente la máquina el nivel de vida de las gentes que vivían a mediados del siglo. Estas gentes vivían muchísimo mejor que las de fines del siglo XIX. Pero también resultó claro que un aumento de bienestar tan extraordinario amenazaba con la destrucción. Era ya en sí mismo la destrucción de una sociedad jerárquica. En un mundo en que todos trabajaban pocas horas, tuvieran bastante que comer, vivieran en casas cómodas e higiénicas con cuarto de baño, calefacción y refrigeración y poseyera cada uno un auto o quizás un aeroplano, habría desaparecido la forma más obvia e hiriente de desigualdad. Si la riqueza llegaba a generalizarse, no serviría para distinguir a nadie. Sin duda, era posible imaginarse una sociedad en que la riqueza, en el sentido de posesiones y lujos personales, fuera equitativamente distribuida mientras que el poder siguiera en manos de una minoría, de una pequeña casta privilegiada. Pero en la práctica, semejante sociedad no podría conservarse estable, porque, si todos disfrutasen por igual del lujo y del ocio, la gran masa de seres humanos a quienes la pobreza suele imbecilizar, aprenderían muchas cosas y empezarían a pensar por sí mismos. Y si empezaran a reflexionar, se darían cuenta más pronto o más tarde que la minoría privilegiada no tenía derecho alguno a imponerse a los demás y acabarían barriéndoles. A la larga, una sociedad jerárquica sólo sería posible basándose en la pobreza y en la ignorancia. Regresar al pasado agrícola, como querían algunos pensadores de principios de este siglo, no era una solución práctica, puesto que estaría en contra de la tendencia a la mecanización, que se había hecho casi instintiva en el mundo entero. Y además, cualquier país que permaneciera atrasado industrialmente sería inútil en un sentido militar y caería antes o después bajo el dominio de un enemigo bien armado. Tampoco era una buena solución mantener la pobreza de las masas restringiendo la producción. Esto se practicó en gran medida entre 1920 y 1940. Muchos países dejaron que su economía se anquilosara. No se renovaba el material indispensable para la buena marcha de las industrias. Quedaban sin cultivar las tierras y grandes masas de población. Sin tener en qué trabajar, vivían de la caridad del Estado. Pero también esto implicaba una debilidad militar. Y como las privaciones que infligía eran innecesarias, despertaba inevitablemente una gran oposición. El problema era mantener en marcha las ruedas de la industria sin aumentar la riqueza real del mundo. Los bienes habían de ser producidos pero no distribuidos. Y en la práctica, la única manera de lograr esto era la guerra continua. El acto esencial de la guerra es la destrucción, no forzosamente de vidas humanas, sino de los productos del trabajo. La guerra es una manera de pulverizar o de hundir en el fondo del mar los materiales que en la paz constante podrían emplearse para que las masas gozaran de excesiva comodidad y con ello se hicieran a la larga demasiado inteligentes. Aunque las armas no se destruyeran, su fabricación no deja de ser un método conveniente de gastar trabajo sin producir nada que pueda ser consumido. En una fortaleza flotante, por ejemplo, se emplea el trabajo que hubieran dado varios centenares de barcos de carga. Cuando se queda anticuada y sin haber producido ningún beneficio material para nadie, se construye una nueva fortaleza flotante mediante un enorme acopio de mano de obra. En principio, el esfuerzo de guerra se planea para consumir todo lo que sobre después de haber cubierto unas mínimas necesidades de la población. Este mínimo se calcula siempre en mucho menos de lo necesario, de manera que hay una escasez crónica de casi todos los artículos necesarios para la vida, lo cual se considera como una ventaja. Constituye una táctica deliberada mantener incluso a los grupos favorecidos al borde de la escasez, porque un estado general de escasez aumenta la importancia de los pequeños privilegios y hace que la distinción entre un grupo y otro resulte más evidente. En comparación con el nivel de vida de principios del siglo XX, incluso los miembros del partido interior llevan una vida austera y laboriosa. Sin embargo, los pocos lujos que disfrutan, un buen piso, mejores telas, buena calidad del alimento, bebidas y tabaco, dos o tres criados, un auto o un autogiro privado, los colocan en un mundo diferente del de los miembros del partido exterior. Y estos últimos poseen una ventaja similar en comparación con las masas sumergidas, a las que llamamos los proles. La atmósfera social es la de una ciudad sitiada, donde la posesión de un trozo de carne de caballo establece la diferencia entre la riqueza y la pobreza. Y al mismo tiempo, la idea de que se está en guerra y por tanto en peligro, hace que la entrega de todo el poder a una reducida casta parezca la condición natural e inevitable para sobrevivir. Se verá que la guerra no sólo realiza la necesaria distinción, sino que la efectúa de un modo aceptable psicológicamente. En principio, sería muy sencillo derrochar el trabajo sobrante construyendo templos y pirámides, abriendo zanjas y volviéndolas a llenar, o incluso produciendo inmensas cantidades de bienes y prendiéndoles fuego. Pero esto sólo daría la base económica y no la emotiva para una sociedad jerarquizada. Lo que interesa no es la moral de las masas, cuya actitud no importa mientras se hallacen absorbidas por su trabajo, sino la moral del partido mismo. Se espera que hasta el más humilde de los miembros del partido sea competente, laborioso e incluso inteligente, siempre dentro de los límites reducidos, claro está. Pero siempre es preciso que sea un fanático ignorante y crédulo en el que prevalezca el miedo, el odio, la adulación y una continua sensación orgiástica de triunfo. En otras palabras, es necesario que ese hombre posea la mentalidad típica de la guerra. No importa que haya o no haya guerra, y ya que no es posible una victoria decisiva, tampoco importa si la guerra va bien o mal. Lo único preciso es que exista un estado de guerra, la desintegración de la inteligencia especial que el partido necesita de sus miembros, y que se logra mucho mejor en una atmósfera de guerra, es ya casi universal, pero se nota con más relieve a medida que subimos en la escala jerárquica. Precisamente es en el partido interior, donde la histeria bélica y el odio al enemigo son más intensos. Para ejercer bien sus funciones administrativas, se ve obligado con frecuencia el miembro del partido interior a saber que esta o aquella noticia de guerra es falsa, y puede saber muchas veces que una pretendida guerra o no existe o se está realizando con fines completamente distintos a los declarados. Pero ese conocimiento queda neutralizado fácilmente mediante la técnica del doble pensar, de modo que ningún miembro del partido interior vacila ni un solo instante en su creencia mística de que la guerra es una realidad y que terminará victoriosamente con el dominio indiscutible de Oceanía sobre el mundo entero. Todos los miembros del partido interior creen en esta futura victoria total como en un artículo de fe. Se conseguirá, o bien paulatinamente mediante la adquisición de más territorios sobre los que se basará una aplastante preponderancia, o bien por el descubrimiento de algún arma secreta. Continúa sin cesar la búsqueda de nuevas armas. Y esta es una de las poquísimas actividades en que todavía pueden encontrar salida la inventiva y las investigaciones científicas. En la Oceanía de hoy, la ciencia, en su antiguo sentido, ha dejado casi de existir. En neolengua no hay palabra para ciencia. El método empírico de pensamiento, en el cual se basaron todos los adelantos científicos del pasado, es opuesto a los principios fundamentales de Insoc. E incluso el progreso técnico sólo existe cuando sus productos pueden ser empleados para disminuir la libertad humana. Las dos finalidades del partido son conquistar toda la superficie de la tierra y extinguir de una vez y para siempre la posibilidad de total libertad del pensamiento. Hay por tanto dos grandes problemas que ha de resolver el partido. Uno es el de descubrir contra la voluntad del interesado lo que está pensando determinado ser humano, y el otro es cómo suprimir en pocos segundos y sin previo aviso a varios centenares de millones de personas. Este es el principal objetivo de las investigaciones científicas. El hombre de ciencia actual es una mezcla de psicólogo y policía que estudia con extraordinaria minuciosidad el significado de las expresiones faciales, gestos y tonos de voz, los efectos de las drogas que obligan a decir la verdad, la terapéutica del shock, el hipnotismo y de la tortura física. Y si es un químico, un físico o un biólogo, solo se preocupará por aquellas ramas que dentro de su especialidad sirvan para matar. En los grandes laboratorios del Ministerio de Paz, en las estaciones experimentales ocultas en las selvas brasileñas, en el desierto australiano o en las islas perdidas del Antártico, trabajan incansablemente los equipos técnicos. Unos se dedican solo a planear la logística de las guerras futuras. Otros a idear bombas cohete cada vez mayores, explosivos cada vez más poderosos y corazas cada vez más impenetrables. Otros buscan gases más mortíferos o venenos que puedan ser producidos en cantidades tan inmensas que destruyan la vegetación de todo un continente o cultivan gérmenes inmunizados contra todos los posibles antibióticos. Otros se esfuerzan por producir un vehículo que se abra paso por la tierra como un submarino bajo el agua o un aeroplano tan independiente de su base como un barco en el mar. Otros exploran posibilidades aún más remotas como la de concentrar los rayos del sol mediante gigantescas lentes suspendidas en el espacio a miles de kilómetros o producir terremotos artificiales utilizando el calor del centro de la tierra. Pero ninguno de estos proyectos se aproxima nunca a su realización y ninguno de los tres superestados adelanta a los otros dos de un modo definitivo. Lo más notable es que las tres potencias tienen ya con la bomba atómica un arma mucho más poderosa que cualquiera de las que ahora tratan de convertir en realidad. Aunque el partido según su costumbre quiere atribuirse el invento las bombas atómicas aparecieron por primera vez a principios de los años cuarenta y tantos de este siglo y fueron usadas en gran escala unos diez años después. En aquella época cayeron unos centenares de bombas en los centros industriales principalmente de la Rusia europea, Europa occidental y Norteamérica. El objetivo perseguido era convencer a los gobernantes de todos los países que unas cuantas bombas más terminarían con la sociedad organizada y por tanto con su poder. A partir de entonces aunque no se llegó a ningún acuerdo formal no se arrojaron más bombas atómicas. Las potencias actuales siguen produciendo bombas atómicas y almacenándolas en espera de la oportunidad decisiva que todos creen que llegará algún día. Mientras tanto el arte de la guerra ha permanecido estacionado durante treinta o cuarenta años. Los autogiros se usan más que antes. Los aviones de bombardeo han sido sustituidos en gran parte por los proyectiles autoimpulsados y el frágil tipo de barco de guerra fue reemplazado por las fortalezas flotantes casi imposibles de hundir. Pero aparte de ello apenas ha habido adelantos bélicos. Se siguen usando el tanque el submarino el torpedo la ametralladora e incluso el rifle y la granada de mano. Y a pesar de las interminables matanzas comunicadas por la prensa y las telepantallas las desesperadas batallas de las guerras anteriores en las cuales morían en pocas semanas centenares de miles e incluso millones de hombres no han vuelto a repetirse. Ninguno de los tres superestados intenta nunca una maniobra que suponga el riesgo de una seria derrota. Cuando se lleva a cabo una operación de grandes proporciones suele tratarse de un ataque por sorpresa contra un aliado. la estrategia que siguen los tres superestados o que pretenden seguir es la misma. Su plan es adquirir mediante una combinación un anillo de bases que rodee completamente a uno de los estados rivales para firmar luego un pacto de amistad con ese rival y seguir en relaciones pacíficas con él durante el tiempo que sea preciso para que se confíen. En este tiempo se almacenan bombas atómicas en los sitios estratégicos. Esas bombas cargadas en los cohetes serán disparadas algún día simultáneamente con efectos tan devastadores que no habrá posibilidad de respuesta. Entonces se firmará un pacto de amistad con la otra potencia en preparación de un nuevo ataque. No es preciso advertir que este plan es un ensueño de imposible realización. Nunca hay verdadera lucha a no ser en las zonas disputadas en el Ecuador y en los polos. No hay invasiones del territorio enemigo lo cual explica que en algunos sitios sean arbitrarias las fronteras entre los superestados. Por ejemplo Eurasia podría conquistar fácilmente las islas británicas que forman parte geográficamente de Europa y también sería posible para Oceanía avanzar sus fronteras hasta el río e incluso hasta el Bistulá pero esto violaría el principio seguido por todos los bandos aunque nunca ha formulado de la integridad cultural. Así si Oceanía conquistara las áreas que antes se conocían con los nombres de Francia y Alemania sería necesario exterminar a todos sus habitantes tarea de gran dificultad física o asimilarse a una población de un centenar de millones de personas que en lo técnico están a la misma altura que los oceánicos. El problema es el mismo para todos los superestados siendo absolutamente imprescindible que su estructura no entre en contacto con extranjeros excepto en reducidas proporciones con prisioneros de guerra y esclavos de color. Incluso el aliado oficial del momento es considerado con mucha suspicacia. El ciudadano medio de Oceanía nunca ve a un ciudadano de Eurasia ni de Asia Oriental aparte de los prisioneros y se le prohíbe que aprenda lenguas extranjeras. Si se le permitiera entrar en relación con extranjeros descubriría que son criaturas iguales a él en lo esencial y que casi todo lo que se le ha dicho sobre ellos es una sarta de mentiras. Se rompería así el mundo cerrado en que vive y quizá desaparecieran el miedo el odio y la rigidez fanática en que se basa su moral. Se admite por tanto en los tres estados que por mucho que cambien de manos Persia Egipto Java o Ceilán las fronteras principales nunca podrán ser cruzadas más que por las bombas. Bajo todo esto hallamos un hecho al que nunca se alude pero admitido tácitamente y sobre el que se basa toda conducta oficial a saber que las condiciones de vida de los tres superestados son casi las mismas. En Oceanía prevalece la ideología llamada Insoc en Eurasia el neovolchevismo y en Asia Oriental lo que se conoce por un hombre chino que suele traducirse por adoración de la muerte pero que quizá quedaría mejor expresado como desaparición del yo. Al ciudadano de Oceanía no se le permite saber nada de las otras dos ideologías pero se le enseña a condenarlas como bárbaros insultos contra toda la moralidad y el sentido común. La verdad es que apenas pueden distinguirse las tres ideologías y los sistemas sociales que ellas soportan son los mismos. En los tres existe la misma estructura piramidal idéntica adoración a un jefe semidivino la misma economía orientada hacia una guerra continua de ahí que no sólo no puedan conquistarse mutuamente los tres superestados sino que no tendrían ventaja alguna si lo consiguieran por el contrario se ayudan mutuamente manteniéndose en pugna y los grupos dirigentes de las tres potencias saben y no saben a la vez lo que están haciendo dedican sus vidas a la conquista del mundo pero están convencidos al mismo tiempo de que es absolutamente necesario que la guerra continúe eternamente sin ninguna victoria definitiva mientras tanto el hecho de que no hay peligro de conquista hace posible la denegación sistemática de la realidad que es la característica principal del Inxok y de sus sistemas rivales y aquí hemos de repetir que al hacerse continua la guerra ha cambiado fundamentalmente de carácter en tiempos pasados una guerra casi por definición era algo que más pronto o más tarde tenía un final generalmente una clara victoria o una derrota indiscutible además en el pasado la guerra era uno de los principales instrumentos con que se mantenían las sociedades humanas en contacto con la realidad física todos los gobernantes de todas las épocas intentaron imponer un falso concepto del mundo a sus súbditos pero no podían fomentar ilusiones que perjudicasen la eficacia militar como quiera que la derrota significaba la pérdida de la independencia o cualquier otro resultado indeseable habían de tomar serias precauciones para evitar la derrota estos hechos no podían ser ignorados aún admitiendo que en filosofía en ciencia en ética o en política dos y dos pudieran ser cinco cuando se fabricaba un cañón o un aeroplano tenían que ser cuatro las naciones mal preparadas acababan siempre siendo conquistadas y la lucha por una mayor eficacia no admitía ilusiones además para ser eficaces había que aprender del pasado lo cual suponía estar bien enterado de lo ocurrido en épocas anteriores los periódicos y los libros de historia eran parciales naturalmente pero habría sido imposible una falsificación como la de hoy que se realiza la guerra era una garantía de cordura y respecto a las clases gobernantes era el freno más seguro nadie podía ser desde el poder absolutamente irresponsable desde el momento en que una guerra cualquiera podía ser ganada o perdida pero cuando una guerra se hace continua deja de ser peligrosa porque desaparece toda necesidad militar el progreso técnico puede cesar y los hechos más palpables pueden ser negados o descartados como cosas sin importancia lo único eficaz en Oceanía es la policía del pensamiento como cada uno de los tres superestados es inconquistable cada uno de ellos es por tanto un mundo separado dentro del cual puede ser practicada con toda tranquilidad cualquier perversión mental la realidad solo ejerce su presión sobre las necesidades de la vida cotidiana la necesidad de comer y de beber de vestirse y tener un techo de no beber venenos ni caerse de las ventanas etc entre la vida y la muerte y entre el placer físico y el dolor físico sigue habiendo una distinción pero eso es todo cortados todos los contactos con el mundo exterior y con el pasado el ciudadano de Oceanía es como un hombre en el espacio interestelar que no tiene manera de saber por donde se va hacia arriba y por donde hacia abajo los gobernantes de un estado como este no son absolutos como pudieran serlo los faraones o los césares se ven obligados a evitar que sus gentes se mueran de hambre en cantidades excesivas y han de mantenerse al mismo nivel de baja técnica militar que sus rivales pero una vez conseguido este mínimo pueden retorcer y deformar la realidad dándole la forma que se les antoje por tanto la guerra de ahora comparada con las antiguas es una impostura se podría comparar esto a las luchas entre ciertos rumiantes cuyos cuernos están colocados de tal manera que no pueden herirse pero aunque es una impostura no deja de tener sentido sirve para consumir el sobrante de bienes y ayuda a conservar la atmósfera mental imprescindible para una sociedad jerarquizada como se ve la guerra es ya solo un asunto de política interna en el pasado los grupos dirigentes de todos los países aunque reconocieran sus propios intereses e incluso los de sus enemigos y gritaran en lo posible la destructividad de la guerra en definitiva luchaban unos contra otros y el vencedor aplastaba al vencido en nuestros días no luchan unos contra otros sino cada grupo dirigente contra sus propios súbditos y el objeto de la guerra no es conquistar territorio ni defenderlo sino mantener intacta la estructura de la sociedad por lo tanto la palabra guerra se ha hecho equívoca quizás sería acertado decir que la guerra al hacerse continua ha dejado de existir la presión que ejercía sobre los seres humanos entre la edad neolítica y principios del siglo XX ha desaparecido siendo sustituida por algo completamente distinto el efecto sería muy parecido si los tres superestados en vez de pelear cada uno con los otros llegaran al acuerdo respetándolo de vivir en paz perpetua sin traspasar cada uno las fronteras del otro en ese caso cada uno de ellos seguiría siendo un mundo cerrado libre de la angustiosa influencia del peligro externo una paz que fuera de verdad permanente sería lo mismo que una guerra permanente este es el sentido verdadero aunque la mayoría de los miembros del partido lo entienden solo de un modo superficial de la consigna del partido la guerra es la paz Winston dejó de leer un momento a una gran distancia había estallado una bomba la inefable sensación de estar leyendo el libro prohibido en una habitación sin telepantalla seguía llenándolo de satisfacción la soledad y la seguridad eran sensaciones físicas mezcladas por el cansancio de su cuerpo la suavidad de la alfombra la caricia de la débil brisa que entraba por la ventana el libro le fascinaba o más exactamente lo tranquilizaba en cierto sentido no le enseñaba nada nuevo pero esto era una parte de su encanto decía lo que el propio Winston podía haber dicho si le hubiera sido posible ordenar sus propios pensamientos y darles una clara expresión este libro era el producto de una mente semejante a la suya pero mucho más poderosa más sistemática y libre de temores pensó Winston que los mejores libros son los que nos dicen lo que ya sabemos había vuelto al capítulo 1 cuando oyó los pasos de Julia en la escalera se levantó del sillón para salirle al encuentro Julia entró en ese momento tiró su bolsa al suelo y se lanzó a los brazos de él hacía más de una semana que no se habían visto tengo el libro dijo Winston en cuanto se apartaron así muy bien dijo ella sin gran interés y casi inmediatamente se arrodilló junto a la estufa para hacer café no volvieron a hablar del libro hasta después de media hora de estar en la cama la tarde era bastante fresca para que mereciera la pena cerrar la ventana de abajo llegaban las habituales canciones y el ruido de botas sobre el empedrado la mujer de los brazos rojizos parecía no moverse del patio a todas horas del día estaba lavando y tendiendo ropa Julia tenía sueño Winston volvió a coger el libro que estaba en el suelo y se sentó apoyando la espalda en la cabecera de la cama tenemos que leerlo dijo y tú también todos los miembros de la hermandad deben leerlo léelo tú dijo Julia con los ojos cerrados léelo en voz alta así es mejor y me puedes explicar los puntos difíciles el viejo reloj marcaba las seis o sea las dieciocho disponían de tres o cuatro horas más Winston se puso el libro abierto sobre las rodillas en ángulo y empezó a leer yo soy holistócrata si te gustó este vídeo por favor dale a like y compártelo con tus amigos suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te enteres antes que nadie de nuestras nuevas publicaciones y si crees que lo merecemos por favor apoya la evolución de este proyecto en Patreon Paypal o tarjeta bancaria los datos están en la descripción de este material muchas gracias por tu compañía yo soy holistócrata y te espero aquí en mi guarida en la próxima emisión en la próxima emisión y te espero aquí en la próxima emisión y te espero aquí